...me están viendo y escuchando... ...el presidente de Honduras, no haya violencia, él... Mañana promovemos el diálogo en la frontera y que en la frontera logremos un acuerdo nacional para que se restituya la paz, la democracia, la libertad que tanto la necesitamos. ...muchachos, muchachos, por favor, muchachos. ...muchachos, muchachos, por favor, muchachos. ...me puede subir en su carro? ...ayer que se cae. ...muchachos, muchachos.